Música Amigos, hoy tenemos un invitado de lujo, es el hombre que ha masificado las telecomunicaciones en Venezuela, primero contra el CEA que ya no existe, pero un buen sembrador vuelve una vez mas y precisamente con el operador venezolano Digitel ha creado la gran Digitel, una Digitel nacional, bienvenido señor Osvaldo Cineros. Buenas noches, como andas? Bien, un placer tenerlo acá en el programa, después de este anuncio de Inter donde se dice que las tarjetas de recarga son las tarjetas de Digitel, no puedo evitar recordar que fue usted la persona que impulsó aquí DirecTV, no puedo evitar que fue usted la persona que a través de las tarjetas de prepago creó una empresa llamada Promis con escala nacional y que es precisamente la gran empresa que impulsó el prepago para masificar a todos los venezolanos telefonía básica, telefonía celular y por supuesto la televisión que viene del cielo ahora por Inter. Es correcto, bueno estamos muy contentos realmente de hacer esta alianza estratégica con Inter, nosotros creemos mucho en que hay que hacer alianzas estratégicas para ganar todos, tanto Inter gana como nosotros ganamos y realmente con este nuevo producto también va a ganar el pueblo venezolano con un nuevo producto, unos nuevos precios y una nueva competencia en el mercado satelitano. Ayer usted le enseñaba a la gente como se veía un día pexi, hoy como que nos está enseñando como se veía un día digital. Un día digital siempre estamos realmente trabajando todos los días para tratar de mejorar, estamos en el proceso ahorita y esperamos en los próximos dos meses tener una red bastante buena aquí en Caracas, que realmente ha sido nuestro punto más débil de toda la red nacional, ya que en el interior estamos sumamente bien, pero Caracas nos ha dado una sorpresa vamos a decir que nos agarró a todos fuera de base, porque con todos estos teléfonos nuevos, smartphone y este y el otro la cantidad de datos que está consumiendo la gente no estaba en el panorama de ninguno de los tres operadores y estamos un poco atrasados los tres operadores en salir adelante con eso, esperamos en los próximos dos meses dar una buena sorpresa. ¿Se maneja fecha tentativa, señor Cisneros? Calculamos que para el mediado de septiembre hemos estado muy bien. Me dijo un pajarito que ustedes están trabajando en facturación convergente, se están colocando el 1S1 viene por ahí LTE, señor Cisneros, usted está tomando una vez más la vanguardia en las telecomunicaciones en Venezuela. Bueno, siempre estamos tratando de estar en la vanguardia de las cosas, ya contratamos con la gente de Ericsson y la gente de Telcordia un nuevo sistema avanzado de facturación que va a ser totalmente nuevo, que va a ser muy interesante para todos nuestros usuarios. Y precisamente estamos en la torre Digitel, ¿la mudanza del cubo negro para acá es solamente personal? ¿Dónde se queda el cerebro de Digitel? No, aquí en el piso 23. Tenemos aquí, realmente la mudanza aquí ha sido un éxito total, mucho más de lo que yo pensaba. La gente, nuestra gente está sumamente feliz y contenta de estar aquí en la torre y ha sido un éxito total, pues, desde todo punto de vista. Claro que sí, señor Cisneros, en nombre de Hugo Gonzalo, en Doño Romero, en las cámaras de nuestro gran amigo Luis Álvarez y en el mío propio Antonio Da Silva Campos, queremos agradecerle esta primicia a Concafé, agradeciendo, por supuesto, a la Gerencia de Comunicaciones Corporativas, guiderizadas por Mercedes Hernández y la encantadora Arianna Solos Ángeles, que tiene Digitel para las comunicaciones y que nos ayudan a entablar esta comunicación directa con alguien de la importancia del señor Osvaldo Cisneros. Gracias por invertir en Venezuela. Siempre, muchas gracias a ti, amigo. Esto es Concafé Televisión HD.